Cuidado ¿Qué explicaciones pudiste dar? ¿Por qué saliste? Primero no te voy a dar ninguna explicación acá Segundo que... Son cuestiones personales Sí Son cuestiones personales Eh... Estoy en una situación de salud de un viejo bastante complicado Y no me gustó la posición donde quedé con respecto a esto del DNU que salió Que ya empezaron a decir que el DNU tiene que ver Me lo indican a mí con una cuestión de tapar alguna irregularidad Cosa que jamás pasó ¿Te sentís inseguro? No ¿Y querés hacer una vida más libre? Es una vida normal, tengo 33 años ya No, pero me refiero, si tenés custodio, viste, por ahí Si estás con custodia todo el día no es lo mismo que hacer una vida No, es una vida más normal, estudiar, terminar mis estudios, iniciar una carrera, trabajar ¿No está relacionado con el cambio de gobierno de algunos...? No te voy a negar que el resultado electoral no es un argumento que me empuje más hasta en el programa Pero no es motivado por ello ¿Y no te vas a tener miedo a salir a la calle solo, por ejemplo? No, ya mi estatus en el programa en el último tiempo ya había cambiado un poco En el sentido de hacer una otra prueba de tener un poquito más de libertad en cuanto a lo que es la proximidad de la custodia y los resultados son positivos ¿Esto quiere decir que no tendrás más seguridad? Es decir, no tendrás más seguridad ¿El Estado a vos te da una vivienda? No puedo hablar absolutamente nada de eso Porque ahora lo que tengo entendido es que vos te vas a tener que buscar una casa No, yo ya estoy mudando ¿Ah, ya tenías trabajo, Leonardo? Estoy en el segundo ¿Y con quién vas a trabajar? ¿Tienes algún amigo? Un abogado ¿De contador? ¿Concediste empleo? Ah, vas con el deutu Estoy resolviendo cuestiones de quito, nomás Ajá ¿Confías en que vas a poder recuperar tu vida? En parte se la recuperó Ahora vos decías que te sentías... ¿Vas a trabajar en el estudio jurídico? Eso, sí Vos te sentías incómodo, dijiste, van a asumir autoridades a las cuales vos denunciaste justamente... Eso es que la palabra no es incomodidad, creo que hay un conflicto de interés bastante demarcado, pero no es el motivo de ese mi renuncia Pero si hubiera ganado Matri, ¿vos hubieras renunciado? Seguramente también, sí Ah, ah Eso es un tema que ya se venía hablando Pero o sea, no pasa por la política entonces No, no, justamente, el tema este del DNU que a mí me motivó bastante a tomar esta decisión Mejor dicho, el tema del tratamiento que le dio una parte del periodismo, una parte, digamos, del arco político al supuesto DNU Porque yo no vi que haya salido todavía Indilgándomelo a mí como una cuestión, un medio para tapar algún tipo de irregularidad, la verdad que no... Era el traspaso de la custodia a la justicia Porque yo no... Entonces, porque en realidad la seguridad, supuestamente, era protección para que vos pudiera seguir hablando... No, porque si yo pongo un canal de televisión y dicen que el motivo de un DNU es encubrir una irregularidad mía en el programa Y me ponen en foco en un lugar a mí que, la verdad, me es bastante incómodo Porque, primero, no tengo absolutamente nada que ver con la órbita de dependencia del programa Todas las cuestiones que... Todos estos años que estuve en el programa Siempre mantuve absolutamente reserva y confidencialidad de lo que eran mis movimientos dentro del programa Entonces, no encuentro motivo para que el argumento de una parte... Habla de periodismo, en realidad estoy hablando de una parte de algún partido político Que me lo digan a mí Si No entiendo Como si yo tuviera peso en la referencia de órbita de un programa ¿Por qué pesa tanto para que vos veas que se sienta de protección? ¿Por qué? Porque es una operación... Se monta nuevamente una operación Como venimos pasando todo este año a través de los dolores Eh... Que he dicho que... Dicho sea de paso... La resolución tuvimos cuenta de eso que me dejó afuera Todas las cuestiones que lo hicieron Entonces, considero yo que la manera más transparente de preservarme a mí Y la primera oportunidad del programa es... Entonces no van a poder indicarme que si hay un traspaso o no lo hay Es por una cuestión mía León, este cambio de declaración... O mejor dicho, este cambio de situación ¿Cambia algo tus declaraciones que ya existen de la justicia? ¿Se puede esperar alguna alteración o algo? Eh... Te lo respondo de esta manera Mi... La verdad o mi verdad y mis declaraciones no se ven alteradas por un resultado o una burra De hecho... Pos selección yo declaré Cuando muchos esperaban que haya un retrato o alguna cuestión Como en algunos lados se ha visto o se podría ver en el futuro ¿Qué te parecieron las declaraciones de Báez que el otro día declaró? Es un traspasto, pero no voy a hacerlo demasiado... Eso te da el ámbito del juicio Claro, porque él dijo que vos... Que el gobierno te había hecho un guión para declarar Inventando una historia Para empezar me llama mucho la atención que él no declaró, él leyó algo Sí El tema es quién sabía ¿Qué explicativo tenés? Que yo sepa y... ¿Quién crees que se lo pones el crédito de eso a Báez? No... No... ¿Inspiró en alguien? No... No voy a hacer... Porque tiene que ver con el tema del juicio ¿Eso si crees que tiene vinculación con el resultado electoral? ¿Qué cosa? La declaración de Báez Y declaró ayer Sí, pero... Claro Claro Pero pregunta vos Sí No le voy a dar una sentida porque es una persona que dijo que... A mí me dio un fraz en su vida El propio hijo dijo que yo tenía una frota de teléfono, o sea... No, no, no tiene sentido, la verdad... Eso queda en el ámbito de mediación en su juicio Lo voy a ejercer como responde, como lo hemos hecho ¿Vas a pedir declarar de nuevo en el juicio? Probablemente, alguna aclaración más haré corta Para responder a Báez me refiero No, para declarar algunos hechos más El juicio es una cuestión dinámica, van surgiendo cosas La estrategia siempre se dio en pos de su vida Es decir, te quedan cosas por decir ante la justicia que fue una cuestión estratégica, no dijiste... No, 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 no... No, 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 no... El juicio es dinámico, resulta en cosas, hay perdidos, salen nuevos hechos... Estamos en vivo para la 9.90, ¿tiene algo que ver con el nuevo gobierno, tu decisión, o no? No, 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 no... Bueno, te voy a repetir... El resultado electoral y conflictos de intereses que se puedan ejecutir en mi persona No es un argumento que me empuje a quedarme en el programa, pero no es el motivo ese Claro, es importante porque todo el tiempo se decía que vos tenías miedo... Lo que pasa es que yo no puedo declarar constantemente lo que se dice o no se dice Porque primero estoy en el ámbito del juicio y afecta directamente el juicio Ah, ah... Leo, voy a repreguntar... ¿Tenés trabajo? ¿Por dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a ser con tu hijo? Estoy en gestiones de... Igual no voy a hablar de cuestiones personales O sea... Estoy en una cuestión de reiniciación y de la sustitución ¿Y qué balance haces de estos tres años de estar bajo el programa? No tengo absolutamente nada malo que decir con respecto a mi estar en el programa Jamás vi ni vi mi irregularidad Y... Más que agradecimiento al director del programa y al ministro Garabano Y también a la señora Bullis porque el Ministerio de Seguridad estuvo en el medio por la prohibición de la custodia No tengo nada más que decir En un momento fui violonado, prisionado Nunca fui inducido a decir absolutamente nada En consonancia como lo he venido manifestando en sede judicial en todos los países No, no le voy a dar mayor identidad a una cuestión de defensa del cual imputó la causa ¿Te queda algún temor para vos y tu familia? No No porque si no, si viviría así no podría daría en claro toda mi vida una cuestión de seguridad Mi papá te manda Nos contaron que te ibas ahora justamente armado Sí, ayer lo que leo no salió bien No sé si no me devolvieron ¿Pensás en ingresar a la vida política? ¿Cómo? ¿Pensás en ingresar a la vida política? No, 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 no Tu vida es normal ¿Cómo sería ahora? ¿No tenés problemas en exponerte en lugares públicos? Como bueno, vos antes tenías una vida muy... No pasa por exponerme Yo aprendí, o sea, fue un grave error en mi vida haberme expuesto en la manera que me expuse Una cosa es vivir, otra cosa es exponerse Sí, claro Yo en su momento, como motivo, he trabajado durante otros años Elegí un camino a la exposición, de moverme en un ambiente que en verdad Hoy veo que no fue correcto Me equivoqué bastante O sea, hoy estoy en otra postura De hecho, yo en la calle camino ¿Qué aprendiste de toda esta situación, Leonardo? Ese es un balance que voy a hacer cuando se termine este proceso de juicio ¿Crees que el resultado electoral puede tener alguna incidencia en el veredicto del juicio? No ¿Vos crees que los jueces no van a tener miedo a la hora del veredicto? Absoluto ¿Y qué esperas para vos? ¿Tenés miedo de volver a la cárcel? ¿Por qué? No sé Porque podés causar condenado y a lo mejor... No, no, en absoluto Los principios de justicia He hecho tres o cuatro presentaciones Las he hecho siempre personalmente en TPM y gracias a Dios no han trascendido Lo que sí trascendió es la resolución de él cuando resolvió la situación de mis abogados Y cuando él dice claramente que no hay un estado de sospecha para afirmar y sumar una interrogatoria que yo fui venado El tema es que esas cosas son las que no publicitan algunos canales ¿Te sacaste incluso de encima con esta decisión? En cierta manera sí Pero justamente Más que nada Creo yo que eliminan la posibilidad de que sigan siendo la decisión política de cambiar la rueda de programa Por mí Claro Yo soy un ciudadano normal Me llaman a dar una explicación La daré Pero no pueden decir que cualquier decisión se vincula a mí porque no estoy como ellos O sea que ahora ya podés comprar una suba y cargarla, subir al colectivo y vida normal Vamos luego ¿Y si hay un DNU que modifica la jurisdicción de los imputados? No pueden decir que fuera de programa No pueden decir que fuera de programa Y si no lo hay tampoco pueden decir que no se hizo porque estoy fuera de programa Me parece una manera más transparente en cuanto a lo que es mi persona ¿Te lo pidió alguien del Ministerio de Justicia esto para afirmar el DNU? Sí, en absoluto Yo me entero por los medios de comunicación Y automáticamente lo que también di es que Empezaron a operar diciendo que era para tapar irregularidades ¿Y vos te parece que la justicia se encargue de proteger a los testigos Y no el Ministerio de Seguridad o de Justicia? ¿Quién es más confiable? La justicia Tenemos una discusión para rato ahí, ¿verdad? No sé A ver Tiene sus pros y sus fondras O sea, me parece coherente el argumento No sé si puede llegar a existir eventualmente algún conflicto de interés Porque los jueces son los que determinan si los testigos entran al programa o no Y en algún momento algún juez puede estar juzgando o valorando una decisión de un testigo Que quizás ese juez incorporó al programa No lo sé, es muy finito el tema No me siento capacitado ¿En la audiencia recién con el juez qué te preguntó o qué le dijiste? No, es una audiencia que no tiene, o sea, no tuve explicado ningún motivo O sea, eso que dijeron, fue una cuestión formal por otro tema ¿No te consultaron del porqué de tu desvinculación del programa? ¿Por qué tema fue? ¿Y por qué tema? ¿Qué hablaste concretamente? ¿El tema no? El proceso específico Claro Es decir, vos ya entregaste todos los elementos que tienen que ver con el programa El elemento No sé El teléfono Sí, pero eso es en el ámbito En el programa Está bien, pero eso ya está Y a ver, ¿y qué dejas por ejemplo? ¿El teléfono? ¿La casa? ¿Y otra cosa? No, no puedo No digo, por cultura general, porque no conocemos todo eso Dispositivos, seguridad, ese tipo de cosas Custodia ¿Tenías algún GPS, algo puesto o no? No, en el 2017 no ¿Cómo? En el 2017 no Ah, claro Bueno Bueno